El Deportivo de la Vez puede marcar el 2-1, la pelota rebotada, la saca, la ha sacado Batalla, la ha sacado Batalla, se lleva la pelota Gorosabel, pues esto es lo más cerquita que ha estado de marcar en este segundo periodo el equipo de Luis García Plaza en este...